Hoy estamos celebrando porque seguimos felices de las grandezas de Dios y sus nuevos tiempos. Hoy tengo conmigo una pareja preciosa aquí desde la congregación. Ellos tienen 47 años de casados, de los cuales 27 años han estado con nosotros. Él es el líder de caballeros, nuestra colíder de facilitadores, una pareja fiel dentro de la congregación, miembros del cuerpo directivo, han estado y han pasado por todos los ministerios, pero han permanecido en este lugar. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida, hermano, en este lugar? Uy, no, pues, ¿qué no ha hecho el Señor en mi vida durante este tiempo que he estado en esta iglesia? El Señor me puso aquí en este lugar porque era el mejor lugar donde me pudo haber colocado. Amén. Con unos pastores increíbles. Hoy recuerdo con mucho amor a nuestro pastor Alberto, que él guardó gratos recuerdos de todas sus enseñanzas, de todo cuanto él nos formó, para que hoy día seamos las personas que somos. Amén. Hemos criado unos hijos muy bendecidos, nuestras dos hijas y el hijo, son personas que nacieron aquí espiritualmente, hoy día son personas que están yéndole, dando toda su vida por el Señor Jesucristo, de manera que él ha sido para nosotros el centro de esta casa. Amén. Y Santiago es el líder de la masa. Sí, claro. Sí, claro. Gracias a Dios por ese hijo. Se hizo maravilloso. Y mi Anita preciosa, ¿qué ha hecho Dios contigo en esta casa a través de las enseñanzas de tu pastor Alberto? Sí, mi pastor Alberto, que de verdad lo añoro y ese legado que él dejó en nosotros ha sido grandioso. Yo no tengo sino que darle también un gracias a Dios por todo lo que él hizo, la responsabilidad que nos creó, la fidelidad, todo lo que él de verdad nos enseñaba era verdad para nuestro corazón y nuestras vidas. Y no sabíamos que iba a dejar el que se iba a ir tan pronto, pero que dejó un legado, el legado dejó. Porque de verdad que yo me siento feliz porque ya vamos a cumplir ahorita 28 años de estar aquí en la iglesia. Amén. Les decía a las chicas, águilas para recordarles. Bueno, déjenme regalen Isaías 43, versículo 2 y versículo 3. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te negarán. Y cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llamar de la de ti, porque yo soy tu Dios, tuyo, el Santo Israel, yo soy tu Salvador. El Señor está contigo y está con nosotros. Si hasta aquí nos ha ayudado Dios, nos seguirá ayudando. A ti también, no importa donde estés, Dios va a seguir haciendo su obra. Así que invito a Anita para que ore por las personas. Señor Dios, te damos gracias en esta mañana, papito Dios. Y oramos, Señor, por todas aquellas personas que están aquí mirándonos y escuchándonos y viéndonos, Señor. Declaramos sobre ellos, sobre esas familias que nos están viendo, todo honra, todo honor y toda gloria que Dios nos da. Y esperamos que estén aquí con nosotros celebrando nuestro aniversario que es de verdad hermoso. Nuestra iglesia es hermosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A ver, un abrazo grande. Chao.